por tu trabajo, muchísimo, cuídate. Por nada, Mónica. Gracias. Cuídate. Bueno, estaban festejando un cumpleaños. Un cumpleaños con todo. Vieron que hubo tres casamientos, bueno, otros cumpleaños. Fue la policía y terminó una verdadera batalla campal. ¿Cuándo fue, Pampa? Contanos los detalles. Mirá, Mónica, esto empezó ayer cerca de las 3 de la tarde, mientras vemos las imágenes de la noche. Cerca de las 3 de la tarde, un llamado al 911 avisa de una fiesta, un cumpleaños. Llega la policía, medio que el cumpleaños se desinfla, empiezan a irse para sus hogares los vecinos. Pero cuando se fue la policía, volvieron a juntarse y volvieron a poner música. Y llegó la policía nuevamente y pasó esto. Escuchá. Estas son las imágenes de los enfrentamientos que se dieron con Epicentro en esa casa, con la policía de la provincia de Buenos Aires, recordemos, esto es Chivilcoy, y los vecinos. Hay heridos, hay siete policías heridos. Por ejemplo, uno de ellos con un brazo quebrado, hay otro con pérdida de conciencia. Hay un policía que tuvo que estar internado las primeras horas en terapia intensiva. Perdóname, y no era... Sí, no digo porque salieron con palas, salieron con fierros y obviamente con cascote o piedra. Perdóname, Pampa. A ver, voy a preguntar una cosa. Las luces que se ven son de los patrulleros, ¿no? Claramente tuvieron que pedir... No, tuvieron que pedir refuerzos. Para bailar. No, llegó un patrullero con cuatro efectivos. Salieron de esa casa y le rompieron todo el patrullero a palazos, literal, porque era con una pala. Llamaron a los refuerzos y pasaron esto. A ver, ahí está. A ver, el audio escuchen. Acá está la mafia, muchachos. No te rompen la pelota uno, por favor. No te rompen la pelota, por favor. No te rompen la pelota. Si no te rato, no te rompen la pelota. No te rompimos. ¡Puta! Siempre lo mismo verá carnaval. Al galón. Mirá el miedo que le tienes. Si le das dos trompadas, alarga por ahíками. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Excelente, carlinó. Arturo. Ella se picó en el barrio, hermano. Ven acá. Se picó en el barrio Yo no me meto La mafia al barrio La verdad que el video es tremendo ¿Cuánta gente se supone, papá, que estaban ahí? ¿Cuántos eran? ¿Era un cumpleaños con música? ¿Estaban en una casa? ¿Dónde estaban? Estaban en una casa, había música Por eso los vecinos llamaron al 911 Porque, obviamente, pasa lo de siempre Vos estás haciendo las cosas bien Cumpliendo con la cuarentena Y ves que entran y entran y entran en la casa Haciendo una fiesta Igual no era tampoco esto también hay que decir No es que era un cumpleaños infantil Donde estaban padres y chicos No, eran delincuentes Cuando el del video decía la mafia Era la mafia de verdad Porque de los aprendidos Corregime, Pampa, si me equivoco Son cuatro los que están detenidos en este momento Todos tenían antecedentes E inclusive hay uno que está prófugo al día de hoy Que también tiene antecedentes Es decir, que lo que estaban haciendo el cumpleaños Eran delincuentes Eran ladrones No era un cumpleaños así Como lo que puede hacer cualquiera de nosotros Y no era un cumpleaños feliz de familia No solo se pelearon con la policía No solo se pelearon con la policía Sino que la denuncia de los vecinos es Primero porque se estaba rompiendo la cuarentena Y estaban con la música todo lo que da Y segundo porque se acercaron De buena manera a decirle que bajen la música Y agredieron primero a los vecinos Por eso llaman a la policía Y luego terminan las trompadas Como lo vemos ahí en el video Con la propia policía Y también se jactan en unos audios Y en un video De lo que hicieron Pampa es así Les parecía gracioso Claro, porque imaginate que Chivicoy Es una ciudad pequeña No es pueblo, es ciudad Pero es pequeña Mientras vemos las caras tapadas por los barbijos De los detenidos Y empezó a correr el rumor en el barrio Y en toda la ciudad Y escuchá como uno de los presentes en la fiesta Comentaba en un audio de Whatsapp Lo que había pasado minutos antes ¿Qué pasa con la barra? ¿Qué pasa con la barra, amiga? ¿Qué pasa? Y acá anduvimos, amigos Anduvimos un poco a los tiros Hicimos un patrullero Bueno, tuvimos un poco Quilomo con los milicos Acá Y el barrio acá de la Villa Es bravo, hermano Acá la Villa Tienen que venir a meter plomo Si no Mueren cortitos los milicos A uno de los milicos Lo mandamos al hospital Acidentado Le partimos las cabezas Rompimos las micas Los autos Un palabra La destrozamos Nada Y armamos un quilomo De la zampu Pero todo tranquilo Acá estoy Acá estoy Todo tranqui Todo tranqui Repito Todo tranqui Sí, el oficial Sebastián Rodini Fractura de brazo Lucas Ibáñez Terapia intensiva Y el oficial Robles Qué horror Pérdida de conciencia No mataron a nadie De milagro Exactamente De milagro Qué horror Dejame agregar algo Los barbijos Se los pusieron adentro Para la foto Porque no creo que estuvieran Con barbijo Obviamente Aparte de todo el mismo barbijo Evidentemente Se lo dieron ahí Bueno Qué nivel Qué nivel Qué nivel de cosa Qué nivel de riesgo Otra que el virus Yo soy vecino Les tendría más miedo a esto Que al virus La verdad Todos con antecedentes Tremendo Tremendo Inclusive Bueno Es lo que decimos Perdón Un dato con esto Mónica El virus vino A bajar cortinas Perdóname Este concepto Vino a mostrarnos Cosas espantosas Entre las que vivimos Desde hace Dios sabe cuánto Lo que pasa Que ahora Es que viste Saltaron todas Como un volcán Como la puso